Bienvenidos al segmento de Noticias en Breve. Yo soy Gabriel Carrero y estas son las noticias del momento. Dos jóvenes fueron acusados de atacar a un empleado de Walmart en el condado de Cortland y de robarle su teléfono. Los jóvenes de 18 y 17 años de edad recibieron cargos de robo en segundo grado, conspiración en cuarto grado y acoso en segundo grado. El suceso ocurrió a eso de las 9 y 45 de la noche y luego de una descripción de los atacantes donde la policía los encontró. Este fin de semana, el decano de la Escuela de Administración de la Universidad de Syracuse fue arrestado cuando se llevó a cabo una redada de prostitución en el pueblo de Salina. Kenneth Cavillage fue despedido de su posición como decano y tomó una baja administrativa hasta nuevo aviso. Un video donde el decano hablaba sobre la importancia de la integridad fue removido de la página web de Integridad Académica. En la mañana del sábado ocurrió una explosión en Manhattan que dejó a 29 heridos y uno de estos en máxima gravedad. 24 de las víctimas fueron hospitalizadas y según las autoridades, la explosión fue un acto intencional llevado a cabo con un explosivo improvisado. A pesar de que la explosión fue intencional, el gobernador Bill de Blasio asegura que no tiene conexión alguna con un caso de terrorismo. Y este sábado en la mañana de Regis se registró un sismo de intensidad moderada en el sur de El Salvador y según reporte estuvo epicentro en el mar. La magnitud del mismo fue de unos 5.2 grados y según las autoridades no ha habido reportes de grandes daños en el país. La semana pasada ya se había registrado un sismo de 5.4 en Nicaragua por una falla geológica ubicada en las faldas del volcán El Hoyo. Luego de una noche lluviosa nos espera un día nublado con probabilidades de lluvia de más de 50% para esta noche. Y esto es todo por hoy en esta edición de Citrus TV Noticias en breve. Yo soy Gabriel Carrero, gracias por sintonizarnos.